Vamos a pintar Mickey Mouse Ok, ¿cuál dibujo quieres? ¿Quieres pintar este? ¿De fruto? ¿Sí? Ok, pues ¿Color amarillo? ¿Hielo? Píntale su carita Eso Más Más Tu pelliz Eso, eso Bien, ahora Vamos a pintarle su lengua color Ay, fue color rosa Pink Se la pintamos color Red Su lengua Su lengua Esa Oh, oh Esta Aquí Eso Aquí, amor Un poquito, un poquito Más Aquí Dale Ok Ahora vamos a pintarle sus ojos Le pintamos sus ojos Otro color diferente A ver ¿Qué color? ¿Verdes? ¿Verdes? ¿De mami? No Así No No están verdes ¡Wow! ¡Bien! Meni hizo su Pintó su Su dibujo Maestra Ahora ponle aquí Ponle Meni Ponle que tú lo hiciste Ponle Meni Meni Ok Ok Vamos a ponerle aquí Meni ¡Bravo! Ay, me ¿Quieres otro dibujo? ¿Otro? ¿Pintar otro? ¿Sí? Ok ¿Cuál quieres pintar? ¿Mickey Mouse? ¿Vas a pintar Mickey Mouse? Ok ¿Quieres pintar el huevo de colores? Pulpo Este Ok Aquí más Más, 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 más Píntale más aquí Así Eso Ok Ahora vamos a pintar el sol ¿Cómo se dice sol? Sun Este Ok Ahora ¿Qué quieres pintar? Oh Bravo El short de Mickey Color rojo Aquí su short Este short Aquí, 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 aquí Tú puedes Aquí, 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 aquí Aquí, este Eso Bien, Meni Ahora vamos a pintar Ahora vamos a pintar Su shoes Blue ¿Te ayudó? Este, mira Este Eso, eso, eso El otro Este Este papel Bien Meni Terminó de pintar su dibujo Pocky, Pocky, Mora ¿Quieres poner color nelo? En black Aquí Aquí en el huevo En el leg Aquí Al leg Pinta aquí Este, mi amor Pinta ¡Ay, qué chulo! Ahora pon tu nombre aquí Pon Meni Aquí ponlo Meni 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 Envíganle a tu maestra Que lo hiciste Meni Meni Muy bien papi Si sabes Ok, y ahora ¿Ya? ¿Otro? ¿Quieres pintar más? ¿Este? Ok ¿Quieres pintar el shorts? ¿De qué color quieres pintar el shorts? ¿Amarillo? Ok Píntale el shorts amarillo Aquí este Este papi Aquí Eso Es un traje En color amarillo Bien ¿Qué otro color quieres? ¿Qué otro color quieres? El Green Ok ¿Qué vas a pintar verde? ¿Sus shoes? Ok Ahora el otro Falta otro Uno más Bien Ahora ¿Qué más quieres pintar? ¿Este? ¿Las pezas? ¿Qué color quieres pintar las pezas? ¿Negras? ¿Black? Este papi Este papi Aquí Si sabes Este papi Ok ¿Uno más? ¿Uno más? Así Más Bien Ahora ponle tu nombre Que ya lo hiciste tú Ponle Meni Con el color verde Meni A ver Lo hizo Espérate Meni Meni Bravo Bravo Mi amor Señora tu maestra Que ya hiciste otro dibujo Y aquí dice Meni Bravo Diles adiós doing Abre Accompá Hiv Un 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 Gracias.